Señor Jesucristo, ¿quién vive? Cristo, ya es un hombre ¿Quién vive? Cristo, ya es un hombre ¡Adiós! ...y proclama la paz y anuncia las buenas nuevas a Jesús Mi fe, mi esperanza, es la tuya Señor Que no me resulta sucesor Los manos a mi hermoso Meotras, ¿verdad? Te juro, te juro, te juro ¿Quién vive? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No conforme con eso Dios dijo que se haga la hierba verde árboles plantas frutos Flores ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.